Es que, les digo, esto de lo moderno, nos han dicho que ahora se puede llevar todo pregrabado para los grupos de verbenas. Lo llevan todo grabado y el pase que tiene la Orquesta Sinfónica de Londres es como que son ellos, ¿no? Entonces nos lo hemos aprendido. Entonces hemos hecho una jota electrónica, ¿eh? La primera, la hemos llamado JB en honor a la conocida marca de whisky, también que... Porque fue en ese estado en el que no salió esta JB. Casi, 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 casi. Y un borracho se murió y escribió en el testamento. Que le entierren en la viña para chuparle el sarmiento. Dame la guitarra, te daré el pandeo. Todo se le quita cuando a ti te veo. Cuando a ti te veo, cuando a ti te digo. Dame la guitarra, cariñito mío. Mi marido es un borracho, sin embargo, yo soy buena. Si él se bebe una cuartilla, yo bebo cuartilla y media. Una vieja en un corral, y un pedo mató tres pollos. Si no la sacan de allí, mata gallinas y todo. Dame la guitarra, te daré el pandeo. Todo se le quita cuando a ti te veo. Cuando a ti te veo, cuando a ti te digo. Dame la guitarra, cariñito mío. Nuestro discampeado, bailaba muy bien la jota. Que se la enseñó a bailar, el emir de Zaragoza. Dame la guitarra. Andá, hombre. Dame la guitarra, cariñito mío. Dame la guitarra, para que pueda tocar. Se lo chivaré a la Virgen, a la Virgen del Pilar. ¡Viva la expo de Zaragoza! ¿No se acuerdan ustedes que esto le gustaba mucho? A la mujer de Franco le gustaba mucho. Oye, un poco más y lo hacemos el día del trabajo, igual que ellos.